Pues como os conté, lo he tenido que hacer, cerrar sesión y volver a abrir. Doctor Alain, ¿tienes algo que contar para el directo? Que soy un primo, Doctor Alain. Permítame decirle que es usted una loca del coño, Doctor Alain. ¿Le ha quedado claro? Doctor Alain, ¿verdad? Doctor Alain, ¿verdad? Doctor Alain, ¿verdad? Bueno, este es mi sitio. En realidad, tú eres el recién llegado a la familia Rapture. Informé a Wells de que Trivium me impedía dejar las cosas claritas a todo el mundo y sin mediar palabra me suelta una invitación a un retiro artístico en el parque. Lab compró mi lance de novelista frustrado. Hasta me ha financiado para imprimirlo durante mi estancia aquí. Pero mi historia es sobre ella. Y no creo que le guste el final. Venga, con dos cojones. Vamos para allá. Revelation. Yo no creo que me knowing. No, eres siempreada. Yo no creo que suami. No creo que suami. No creo que suami. ¿Dónde lo lleva? No puedes armario. ¿Dónde lo lleva...? Aunque está era el fr facultyico. De acuerdo con el cuadro artístico. ¡Gracias! ¡Ah, pues ya ha acabado esta señorita! Pues para adentro. Pues nada. Y vamos, tengamos fe en que llegue un paquete, porque si no, las voy a cosechar a todas. Ah, los cosecho. ¡Ah, papi! ¡Ah, no! Esa soy yo. Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a madre lo que había hecho. Me llevó con él y me vendió a un orfanato. Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido la mano, pero... Padre, él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. ¡Ah, jajaja! ¡Uy, el que me subió! Todo esto lo heredé. ¡No lo entiendes! ¡Fuera! No eras más que un explorador de las profundidades con un par de cojones. La gente te puso el apodo. Pero Ryan estaba seguro de que eras un espía. Su gente te encerró y borró tu maldito nombre. ¡Adiós, Ayoni arriba! ¡Hola, sujeto Delta! A ver... Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de raptur por las orejas, tú y yo seremos celebridades en una isla privada, hijo. Piénsalo, piénsalo. Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes. Está loco Sinclair. En fin. ¿Qué? No veo mal el pirateo rápido. Lo voy a guardar. Eh... ¡Uy! Controla la seguridad. Cárgalo para llamar a un bot en cualquier momento. ¡Uy! 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 ¿Necesitas un amigo? Cárgalo para hechizar a tus enemigos, pero ojo, hay amistades efímeras. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? De momento. Vamos a guardarnos algo, o sea, tenemos... Diana de seguridad, hipnosis... Uy, esto no. Tírate rápido. Venga. La conciencia del yo no es ningún milagro, Eleanor. Es un truco de los genes. Una eterna cantinela que pregunta, ¿qué gano yo con esto? Para servir el mundo, debemos hacernos sordas al yo. ¿Estás lista? Deja de escuchar mi voz. Deja de escuchar. Hazlo. Difícil, ¿verdad? Las señales verbales humanas son coloración defensiva, camuflaje. Escucha esta grabación hasta que ya no oigas las palabras. Entonces, podrás ver a la gente por lo que es. TDeja de escuchar. Amén. Música ¡Gracias! Uy, 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 pues sí, la verdad es que sí, es una babosa de hada, que bueno, que se trata, y ya está. Con humor, si se puede. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nada, son cositas que se aprenden. A través del Adam, Eleanor se convertirá en la hija del pueblo, una verdadera soñadora, enormemente brillante y muy generosa. Cuando ascienda, Delta, tú y yo pareceremos perros gruñendo por la placenta. ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Esa pillina quiere un papel estelar! ¡Qué monada! Deshazte del musculitos y vea por ella. ¡Muerto! 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 ¡No volverás a salir al lugar, señor! A ver, señorito Big Daddy, eh... ¿Cómo tenemos la munición perforante? Bien, la tenemos bien, ¿no? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Doctor Alarm, de verdad? ¡Esto no se hace! Hay unos protocolos para seguir las cosas. Si tienes algo que decir, vienes aquí y me lo cuentas. Hacemos un directo, hablamos... Pero... Lo que no puede ser es que hagas este tipo de cosas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a ver dónde se ha quedado. Vamos a ver dónde se ha quedado. Vamos a ver dónde se ha quedado. Bueno, es la Big Sister. Bueno, es la Big Sister. Yo creo que es la Big Sister, sí. Pero bueno, me da igual. Tanto monta, monta tanto. Venga. ¡Ay! Desde la última. ¡Venga! ¡Ah, no! ¡Qué guapo! Pues nada, repetimos. Bueno, la rayita ya nos ha traído hasta aquí. ¡Oye, oye! ¡No me la toquen! ¡Oye, oye! ¡Me cago en la leche! ¡Justo, eh! ¡Justo, justo, justo! En el momento justo. Oye, ¿los tienes ya recogido? ¡Oh, pues sí! Pues ha tomado por el culo. No voy a cargar. A ver, a ver, a ver... Venga, y la cosechamos. ¡Papí! ¡Ah, no! ¡Esa soy yo! Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a madre lo que había hecho. Me llevó con él y me vendió a un orfanato. Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido la mano, pero... Padre, él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. No eres más que un explorador de las profundidades con un par de cojones. La gente te puso el apodo. Pero Ryan estaba seguro de caer a su esp... Su gente te encerró y borró tu maldito nombre. ¡Adiós, a Johnny arriba! ¡Hola, sujeto Delta! Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de raptur por las orejas, tú y yo seremos celebridades en una isla privada, hijo. Pero, piénsalo, piénsalo. Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes. ¡Gracias! 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 No, pero el especialista perforador no quiero otra. Eh... La diana de seguridad... Eeeh... esta es otra interesante. Tormentas hay que poner, hay que poner alguna tormenta. No podemos estar sin tormenta. Y vamos a poner una gelida. Venga, ya hemos dejado clarito la elección. Y ahora, venga, vamos a seguir. Porque acaso vuelve la Big Sister, Doctora Lambo, quien sea, vamos a hacerlo cada 10 minutos. Por ahí. Escucha, McDonough. Hay un defecto estructural de cojones en el Parque Dionysus. Una fuga en la cañería principal de Desagüe podría inundar esto. Y las esclusas de presión defectuosas dejarían aquí encerrados a todos. Un Big Daddy. Abre una cañería por error y listo. La obra maestra de Lambo se convierte en una ciudad de peces. Dios no quiera que se entere quién no debe. No tiene ni que mirar. No sabrá que está aquí. La consciencia del yo no es ningún milagro, Eleanor. Es un truco de los genes. Una eterna cantinela que pregunta, ¿qué gano yo con esto? Para servir al mundo, debemos hacernos sordas al yo. ¿Estás lista? Deja de escuchar mi voz. Deja de escuchar. Hazlo. Difícil, ¿verdad? Las señales verbales humanas son coloración defensiva. Camuflaje. Escucha esta grabación hasta que ya no oigas las palabras. Uy, 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 uy. Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! A ver qué pone aquí... A ver, a ver, a ver... Quiero enterar, me cago en la leche... A ver qué dice esto... ¿Por qué ven... ¿No? 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 A través del Adam, Eleanor se convertirá en la hija del pueblo... Una verdadera soñadora... Enormemente brillante... Y muy generosa... Cuando ascienda, Delta... Tú y yo... Pareceremos perros gruñendo por la placenta... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque vengo a laucha! ¡Vamos! ¡Para una vez, extraño! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Y ahora una vez! Bueno, vamos, yo no sé por qué. Me da por grabar cada directo tiempo. Tampoco me debería preocupar tanto, venga, la siguiente vez a ver si lo hago a i20. ¡Ahí está! ¡Esa pillina quiere un papel estelar! ¡Qué monada! Deshazte del musculitos y vea por ella. ¡Eh! Venga, ya aquí tenemos el lanzagranadas para el Big Daddy y la Little Sister. ¡Eh! ¡Big Daddy! ¡Cabrón! ¡Me cago en la leche! Si es que ha aparecido por el otro lado la otra cuando yo ya había despejado la sala. En fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Promét Estén Chimエ 하 ¡Ahí está! ¡Esa pillina quiere un papel estelar! ¡Qué monada! ¡Deshazte del musculitos y vea por ella! Un poquito, ¿eh? ¡Qué pelo! ¡No podemos jugar, Renovance! ¡Nos hagan para mí! ¡Oye, oye, 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 mi daddy! ¡Mi daddy! Y tú te vienes conmigo. Te vienes conmigo a recoger rayitas. Que es muy bonito, ¿verdad? ¡Estoy pirado! ¡Hueles el agosto! ¡Por aquí! Un parásito engrato. Estará convirtiendo mis cosas en leña en este pico. ¡Hola! ¡Achira! ¡Súspido! El genio de Sofía Lamb es algo empático, un profundo sentido ético. El mejor modo de describirla sería como una especie de santa secular. Pero dividiendo su lealtad a partes iguales por todo el mundo, quedan fragmentos tan ínfimos que para algunos son invisibles. El amor no está a su altura. Como es natural, Ryan la arrestó. Se la entregó a Sinclair para incinerarla no sé dónde. Pero al escapar se llevó la ciudad. Y mi vida cambió para siempre. No sé ni por qué guardo, pero bueno, sí, guardo. Venga. ¡Venga! Bueno, vamos a ver. Tenemos un tema con esto. Tenemos un tema. El tema es... No se están pegando. Y bastante. No se están pegando. 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 ¡Suscríbete al canal! Pero, aunque será el último en darse cuenta, Andrew Ryan ya ha perdido el apoyo de la gente. Me lleven donde me lleven, Raptor me seguirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Me cago en la leche! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta tiene Adam! ¡Suscríbete! 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 Oh, por fin Un poco de respiro ¡Suscríbete! 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 A ver, el jugooo... Está bien, no está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah, muero a esa babosa! ¡Muerto! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por aquí! ¡Aaah! ¡Ves! ¡Adan cerca! ¡Aaah! 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 Bueno, venga, vamos a intentarlo. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, chiquitas. ¡Aaah! ¡Es tía! ¡Ya conozco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Estarán muy callados, no te preocuparé Aquí, mira, brilla En nuestro último ya cadáver Aquí, mira, brilla Aquí, mira, brilla Aquí, mira, brilla Vamos a hacer una cosa, vamos a cargar Y cambiamos de localización Chau, chau, chau Chau, chau, chau Vamos, papi, queda poco No he perdido el sorte Por aquí Y abajo soy un rey, un rey ¿Qué? Chau, chau, chau Venga A ver, es una liada Pero bueno, este sitio es más sencillo que el otro Entonces Con dos cojones ¿Qué? No te la llevarás No te la llevarás No te la llevarás No te la llevarás Te cambiaré la cara No te la llevarás No te la llevarás No te la llevarás No te le llevarás No te la llevarás ¡Suscríbete! ¿Ya? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Algo más por culo! Stanley dejó a los seguidores de madre convertirse en animales. Cuando se enteró de que había vuelto, supo que lo culparían. Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos. Y ahora intenta ocultarlo. ¡Eso es! Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada y Lam ni se enterará. ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Te ha abierto el tren! ¡Pero recuerda! ¡Si Lam te coge, ni una palabra! Delta, nuestro conflicto de intereses parece estar molestando a Eleanor. Por su bien, he dejado claro a estos hombres que no deben sufrir. Acepta la responsabilidad por la rabia que puedas experimentar antes de tu muerte. La doctora Lam está aumentando la presión, jefe. Regresa a la estación. Tío, ni larguémonos. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Tío, me jodas! bueno me tenía que matar estoy sin botiquines sin dinero a ver ¿dónde está? ¿dónde estás? venga, venga, venga va, mira hay que cargar no me jodas pues nada, pues lo repetimos otra vez repetimos no, pero ahí no no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no Tengo cosas mejores, no dejaré que... Bueno, vamos a ver, vamos a ver... Genial, no es... DoctorAlan barra BigSister... Otra vez ha venido... Bueno, las horas que son ya lo vamos a dejar... Pues nada, lo explicaré, lo explicaré... Lo dejaré en mi Instagram, que es que el directo de hoy ha sido... Hemos tenido de invitada especial a Sofía Lam... Por favor, por favor, pasaros y mirároslo... Lo voy a decir ahora... Adiós... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!